hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y seguimos con los pack openings del mundial deciros que no he grabado aún el fat builder porque quiero que me toque algo más bueno porque me faltaban jugadores y no he jugado ningún partido como podéis ver quiero que me toquen otros jugadores para poder hacer un buen equipo y traeros algo guapo unos goles buenos y puedo grabar goles en este caso y nada 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 de momento nada ya habéis visto en los anteriores he tenido bastante suerte y a ver en esto en unos ramos de otro xavi lo más digamos pero si te agarra un cristiano sería bienvenidos hazard o hazard qué hacemos seguimos plantamos hasta loco oye un like no un like light light no light no light 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 un like un like chicos un like por ese hazard hostia y lo tengo grabado eso es lo bueno sabéis que a gusto me he quedado para que podáis ver cómo me ha tocado hazard este sobre lo dejo este sobre lo dejo porque me ha tocado hazard no wow me ha tocado hazard chicos y seguimos 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 ya estoy contento me ha tocado hazard no me puedo quejar y como siempre repetiros que gracias a todos por ver los vídeos like dar like comentar favoritos y todas las cosas que hacéis por mí y todo el apoyo Raúl Albiol wow que susto me he llegado y nada espero que os gusten lo siento por los squad builders o reviews que no puedo dejar goles pero para FIFA 15 tendré la capturadora buena y me quedo en play 3 os lo estoy repitiendo para que estéis atentos para jugar conmigo wagers pink flip lo que sea seguirme en twitter suscribiros si no lo estáis like y favorito hostia este es bueno flexhamberley bueno suscribiros si no lo estáis like favoritos comentar que os ha tocado como siempre os digo darme envidia a ver si lo conseguís porque después de cejazar a lo mejor es de premis alguno y me diréis tengo cristiano si a mi en la play 3 también me han tocado cristiano vamos a ver vamos a ver ujo no se por qué pero me dio un susto de la ojo pensando que me había tocado algo bueno bueno hostia estos sobres de regalo eh vas a tener sobres de regalo para tanto eh imaginaos que me ha tocado un ronaldo en sobres de regalo os lo imagináis con tantos sobres de regalo pero bueno oh no 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 un susto ha sido un susto ha sido un susto falsa alarma chicos falsa alarma en el ultimo tambien meted con un cazador como veréis a lo mejor pongo este primero yo que se que a la hora de subir pues no pienso en eso y publico este primero ya que lo voy a tener que hacer desde el iphone publicando los vídeos vamos a ver qué tal va la cosa y nada seguimos a ver si hay más suerte y ojo va a estudiar ojo calvo calvo está calvo y con lo bien que se le veía ojo le echan malin repetido tío y no me toca a un frunix en serio tete? nada puede ser vamos a descartar esto a ver si hay más suerte si tocaron y que sea un dimaria me quedaría contento porque de mseo me iría perfecto ya que no me equivoco en mseo no tengo nada de muerto y me falta un mseo para hacer alguna squad bull de bastante cálice aspilicueta aspilicueta lo siento tengo a walker ojo tío vender siempre que veo lo del vender me recuerda al robot me dicen vender robot y nada seguimos seguimos con los sobres seguimos seguimos ee 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 su padre no me ha tocado nada su padre no su vieja seguimos 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 vamos vamos a abrir otro bueno es que lo suyo ya sería que me tocará es que ahora la duda es a quien pongo a sulle a hazard o me cago en su padre o a elia o a elia joder tío como me hace esto pero me voy a decantar por hazard de momento de momento aunque las 5 skills de elia y su velocidad me llaman mucho me llaman mucho pero si me toca un marco royce lo siento hazard lo siento focos lo siento cristiano si me toca mira me va a tocar la cristiano pero lo siento si me toca un marco royce en el siguiente marco royce va a ser mi jugador principal y nada ya lo estáis viendo la suerte que tengo loco vamos a ver vamos vamos wow que contento me he puesto cuando mato con ramos me mato con chavis ahora hazard ahora va a messi nada me tiene que pegar un chino es el que me han dicho deja de soñar ojo modric me gustaría que me tocara modric a ver el probata este modric me gustaría probar a modric en este el ultimo del mundial que envidia que envidia esto es vosotros como me tenis pedrito vamonos este si que me ha gustado creo que la seleccion española la tengo entera me lo voy a tener que mirar eso puede haber squad builder europa y seleccion entera vamos europa vamos vamos a ver chicos loco loco salta sobre vale vale voy tete Vidal Vidal si y que que me importa mi Vidal me tenia que tocar seguimos seguimos queda 27k seguimos abriendo sobres y tenemos sobres para el rato porque son buenos sanos sanos y close perfecto no mira tan mal me gusta me gusta a mi 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 que vasito es que me asco y si sea y si sea y si es fija loca en va y no en via su papá su papá es blanco el tío se fue mucho a la playa no he dicho nada locos vamos a seguir ojo 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 vale tete no toca nada ya estoy sin voz casi de tanto hablar el tinto está grabando vamos 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 los últimos eh que si yo lo quiero dar si le quiero dar si ojo yo yo su mamá kaka y jansen para descartar no me joder en serio tío me está tocando en serio tío me está tocando los cosas en las zonas locas loco roja vale y este es lucha encantados presentaros ser amigos en el club loco lo del tete es una coña con un colega y se debe estar partiendo porque se que se va a ver mis videos y como siempre va te dedico este loco y nada chicos gracias por ver el video like y favoritos suscribiros si no lo estáis y seguidme en twitter adiós y y y y y y